Un ataco más blanca, me pasea por Tijuana y allá por Mexicali Las zonas a remangar, remangar, no rey se Con las chatonas que ayudan recorros los ranchos de la rumorosa Y en quejaras nos apizcan para zonas, marquen las plebes hermosas Que ironías de Navidad, se la dan de macizos Y mi producto verde, le paso por debajo, debajo del riso Ahí tengo unos tunelcitos en Tijuana que acomodan billetitos Y ahí como me llegan mensajes al iPhone cuando llega el sabadito En la caja del carro, traigo una hielerona Que siempre rechacamos, cuando piste o con borrasca no la abandona Siempre me ha gustado, compras, hacer los gustos de las muchachas hermosas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más hoy La del muchacho alegre, pa' entinarme en Bucanas Y en hoteles de lujo, si me miran con la mano nadie mira nada La verdad es que me gusta la cervecita y siempre la agarro un panarga Y si el sol en la mañana me molesta, ay traigo mis lentes prana Una tacoma blanca, me pasa por Tijuana Y allá por Mexicali, haz de unas arremangas de manganos racers Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más horas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más horas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más horas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más horas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más horas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más horas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más horas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más horas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más horas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más horas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más horas Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más Y pariente no le atroja la tambora que voy a querer más